Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, en este video vengo a mostrarte Rochi, ya deja claro que la tiradera para Arcángel está en un 99%, eso sale en cualquier momento. Señores, vengo a mostrarte lo que él dice. También hay un chispeo feo entre dos raperos duros, Químico Ultra Mega y Gatillero 23. También vengo a mostrarte la participación o el encuentro de Lapis Consciente con la prensa y los cronistas de Acro Alto. O sea, Lapis por fin, luego de tantos años de controversia con los soberanos, pues se vio frente a los periodistas y frente a Acro Alto y Lapis pues se desahogó prácticamente. Quédate hasta el final. Señores, vamos al mambo. Iniciamos con el tema de Lapis Consciente. Miren, Lapis Consciente, el cual pues ustedes saben el pasado que tenía por la rebelión que él siempre tuvo en contra de lo que era el sistema que tenía Acro Alto. Hoy en día hay sangre nueva, incluso la que es cronista de Acro Alto, Wanda Sánchez, es amiga de Lapis Consciente. Y Lapis asistió a la rueda de prensa de premios soberanos de Acro Alto, donde a cada artista se le daba un espacio para que los periodistas lo entrevisten, lo graben y hagan preguntas y eso. Vemos que Lapis aprovechó la oportunidad para aclarar un par de cosas. Vamos a ponerte los videos. Míralo ahí. La gente pensaba que Antonio Santos fue a los premios de Acro Alto, Wanda Sánchez, y como le dieron un par de premios, la gente pensó, Dicaron, Antonio Santos fue a los premios porque le dieron un par de premios. Yo sé que las personas que somos radicales, así como le dieron un par de premios, cuando hacemos algo, lo hacemos de corazón. Yo no estoy esperando de que le damos un par de ganas, ni de reconocimiento, ni de que le damos un par de ganas, no. Yo lo único que quiero, lo único que quiero es que ya se sale esa punta, esa litis. Entonces, ¿tú te has costado muchas gracias, Juan? No, 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 no. Cuando yo leía en el poder, no se comprometa con nadie, yo no me comprometo con nadie, yo ni me he casado. Oye, para que tú sea, yo tengo más de tu mar. Yo soy soltero. Oye, yo no estoy poniendo un par de fuego, pero la gente pensaba que Antonio Santos fue a los premios de Acro Alto, Wanda Sánchez. Yo estoy aquí porque entiendo. que mi palabra tiene peso dentro de la sociedad entonces Lola visita las personas que piensan de la asociación de cronita de arte como yo pienso la litigia que yo creo por la asociación de cronita de arte también la cargan ellos entonces si mi pensión de la asociación de cronita de arte con Juan de Isabel a la cabeza cambio entonces la mejor manera de yo demostrarlo es colaborando con la asociación de cronita de arte yo no puedo ser una persona que tenga un discurso convencente y comportarme con un resentido social porque entonces no le estoy haciendo honor a lo que yo profeso o sea, si lo entiendo no hay ningún cliché que diga, yo he mandado como le dije acá, mi discernimiento entiendo yo estoy aquí porque entiendo que mi palabra tiene la presa en República Dominicana la verdad es que tiene que ser objetiva no sé si me entiendo objetiva porque hay demasiado disparatoso que no fueron no estudiaron periodismo no fueron a la escuela de locución y me disculpan si hay personas que andan por ahí vociferando y hablando disparate ya eso desde la carrera de comunicación social en agua ya eso yo sé que hay gente que llamo pero por eso no voy a venir a estudiar comunicación social para que ven un tipo y empieces a hablar de parate por ahí sin ningún tipo de formación ni nada eso no hay nadie que lo que une en este país entiendo ahora tenemos que tener claro lo siguiente es tú vas orgulloso de tu hijo que es abogado pero no te gusta lo delito tú vas orgulloso de tu hijo médico pero no te gusta la enfermedad entonces cada problemática tiene una facultad en la universidad para que una cosa es simple tiene que seguir la otra porque si acabamos con los problemas la empresa en República Dominicana tiene que ser objetiva no sé si me entiendo que es una infraestructura entonces hay que hacer la facultad de ingeniería si acabamos con los problemas de delito tú sabes todo lo que tiene que ver con el derecho entonces tenemos que cerrar la facultad de derecho ¿me entiendes? entonces hay muchas personas hoy en día dicen tal vez yo voy a estudiar comunicación social en el señor y aparece uno sucedillo por ahí sin ningún tipo de infraestructura entonces hay que cerrar la facultad de ingeniería si acabamos con los problemas bueno ahí estuvimos escuchando parte de lo que pasó con lápiz consciente en la rueda de prensa de los soberanos donde él aprovechó para dar su punto de vista en torno al cambio que está teniendo acrobarte y también aprovechó para enviar un mensaje a los medios de que deben ser más objetivos a la hora de dar de dar la noticia una realidad lo que dijo lápiz en este tiempo ya di que estudiar comunicación social eso es cosa del pasado eso es cosa del pasado ahora mismo cualquier persona con toda la tecnología que hay tiene la oportunidad de hacerlo coge un micrófono una vaina es un canal de youtube y puede hacerlo yo digo todo el que tenga la oportunidad y la facultad de hacerlo que meta mano que el pastel es grande y da para todo déjame saber tu opinión aquí debajo de la caja de los comentarios sobre lo que dijo lápiz consciente vamos ahora que yo también estoy encontrando raro porque ahora en el género hay mal y yo miren no sé bien que es lo que está pasando entre entre gatillero 23 y químico ultra mega yo solamente sé déjame entrar al perfil de químico que gatillero yo veo que dejo un mensaje donde quema químico ultra mega donde le dice de todo déjame ver gatillero dice lo siguiente químico tú eres maricón en la capital a ti no te quieren en el isabelita me dijeron todo di que poniendo código en santiago buscando que uno salga a buscarte para cacharte en tiempo real para que tú veas que no es de boca el sistema el que te hace caso está divariando más que tú hace tiempo que tú votaste el tiempo el público está claro aquí mismo de que dice di que poniendo código en santiago hay que ver que fue lo que pasó con químico en santiago que quiso poner porque si que gatillero está diciendo de que que fue que él quiso poner código o algo pasó que él tomó esa determinación pero en ese caso sobre el por qué pasó eso yo voy a investigarlo bien para ver pues eh la veracidad porque estoy oscuro del por qué viene el problema pero te dando noticias porque me encuentro pero yo nunca he visto ningún choque entre gatillero 23 químico ultra mega que habrá pasado bueno vamos a investigar déjame saber tu opinión o si sabe de algo porque el movimiento de santiago también está está picante ahí hay una guerra bacana vamos ahora con este caso donde rochi dejó una advertencia principalmente para el cángel en torno a la tiradera rochi agarró y desde el instagram nuevo que tiene dejó un mensaje y claro lo compartió con un movimiento paralelo su instagram oficial y con el otro y rochi dijo pensaron que estaba en vicio y se la bebieron 99% la industria eso que rochi dice 99% pensaron que estaba en vicio es el tema la tiradera para el cángel que viene ya rochi no le va a tirar mente más chelocha ya para rochi pasó ahí la historia con chelocha ya que se lo estoy diciendo ya para con rochi pasó ahí a caliocho él no le va a tirar el tema porque él puso hasta el régimen rochi viene puesto para el cángel señores y si un 99% cada vez que rochi dice 99% él no pasa de 24 horas para lanzar ese tema entonces yo entiendo de que hoy que estamos 8 de marzo de aquí al día 10 de marzo un transcurso de 48 horas a la hora de la grabación de este video entiendo de que rochi pues lanzará lo que es la tiradera para arcángel y por eso está dejando pita y está dejándole saber a su público de que está en un 99% porque como él dice pensaron que yo estaba en vicio y se la bebieron así que es todo lo que tengo hasta el momento déjame saber tu opinión sobre lo que dijo lápiz a croarte y a los periodistas que estaban presentes sobre el beef entre químico ultra mega y el gatillero 23 y sobre rochi rd que deja claro de que la tiradera para el cángel está casi ready déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios bendiciones y que papá dios te bendiga en grande